Es un placer hoy en esta cuarta sesión del ciclo dar la bienvenida al profesor Christopher Green en la actualidad. Es el profesor eméritus del Curthau Institute of Art de Londres, una institución muy prestigiosa de gran reconocimiento internacional tanto en la investigación y docencia de historia del arte como de conservación, en la que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional, el profesor Green. Su trayectoria, sus trabajos, sus investigaciones han estado centrados en la historia del arte europeo y americano en la primera mitad del siglo y sobre todo en la pintura y la escultura en Francia y en Gran Bretaña. Entre otros objetos, entre otros temas y otros artistas, Picasso ha sido a lo largo de su trayectoria uno de sus principales focos de atención. Es autor de varios libros sobre la obra del artista malagueño, puedo citar solo algunos, Vida y muerte en Picasso, naturalezas muertas y figuras, 1907-1933, publicado en el año 2009, o Picasso, arquitectura y vértigo, del año 2006. En la exposición, Picasso en el taller hemos tenido la suerte de contar con su participación para un tema central al leitmotiv de la exposición, el análisis de la serie de cuadros que en los años 60 Picasso dedica al tema del pintor y la modelo. A este tema dedica un texto que forma parte del catálogo de la exposición y es sobre lo que versará hoy su intervención. Bienvenido, profesor. Hacemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias también a ustedes, como siempre, por acompañarnos y a quienes lo hacen a través de la página web. I must put my mic on. First of all, it's a great pleasure to be here, and especially since you have summer in Madrid, and we still don't have spring in London. But it's a great pleasure to be here. My topic this evening is Picasso, at the end of his life, returning to a relationship which had been at the center of his identity as an artist since his earliest experience in the artist's studio with his father in the 1890s. And I think you'll realize that what I mean is the painter and model relationship. Between February 1963 and April 1965, Picasso painted nearly 150 canvases, all on the theme of the painter and the painter and his model. What I hope I'm going to show is that at a moment, the 1960s, when painting and the painter were menaced as never before, se veían amenazados como nunca antes. En su serie, Picasso declaró su fe incondicional en el pintor y en la pintura y reconectó con su distante pasado en 1890 y la primera larga década del siglo XX. Ambos en la Academia y también como un joven artista de la vanguardia en Montmartre. Cuando hablamos de Picasso en los 50 y los 60, creo que conviene hablar con números, con cantidades, porque los números cuentan una historia, una historia de lo prolífico que era Picasso. Los números no mienten. Y Picasso vive su séptima década y más allá, desde los primeros años 50 y durante los 70, hasta su muerte, ya no no genario, el 8 de abril de 1973. Los números empiezan a sumarse en 1954, con la publicación de los 150 dibujos, hechos en solo nueve semanas, como acerva respuesta al abandono de la vida común con François Gillot. Son los dibujos llamados La Comedia Humana, y hay un grupo magnífico de una docena de ellos en esta exposición, y uno de ellos es los que vemos aquí a la izquierda. Este es uno de los dibujos que pueden ver ustedes en la exposición. Esa serie fue el germen del cual surgió esa serie de pintor y su modelo. Una gran selección de la serie de 1960, 44 cuadros de esa serie, el pintor y el modelo, dominó la exposición en la galería Luis de Ruiz en enero de 1964. Ese grupo de 44 pinturas representaba una alta proporción de los 157 pinturas que están registradas como pintadas por Picasso sobre el tema, el pintor y su modelo en solo tres a cuatro meses, desde finales de febrero y mediados de junio de 1963. Cuando pintó la última de la serie, de la serie completa, que fue dos años más tarde, en abril de 1965, la serie tenía 143 pinturas. Y realmente es bastante, aparte de otras obras, como por ejemplo el cuaderno y otros dibujos. Parte de ello lo podemos ver también en la exposición. Michel Eris, poeta, en su prólogo al catálogo de la exposición del 64, Picasso decía que la fecundidad de Picasso era una función del hecho de que le quedaban cada vez menos años. La serie empieza poco después de que se mudara a la casa donde murió una década más tarde, más tarde la villa Notre-Dame de Ville en Mougins, que tiene vistas de Cannes. Si queremos examinar seriamente al prolijo pintor Picasso de la primera mitad de los años 60, no hay mejor punto de observación que la serie El pintor y su modelo. El tema ocupa su atención reiteradamente entre junio de 1963 y 65. Es muy elocuente que las exposiciones de Picasso en París en 1962 y 64 culminen en las 44 pinturas del pintor y su modelo expuestas en el 64. El tema vemos que esta avalancha de pinturas y obras está en el centro del escenario, que es el pintor, el artiste peintre, no el mismo, sino un representante de todos los pintores, incluyendo a Velázquez y Manet. Y finalmente, la pintura en sí es la que se pone en juicio la compulsión del pintor y la de Picasso de pintar, pintar y pintar. Algunas circunstancias dictaron la forma en que el público ya atlántico de Picasso respondió a aquel festín de pintura del que era parte tan importante la serie El pintor y su modelo. La manera de mostrar su obra en la Galería Luis Leris, de catalogarla y prologar esos catálogos. Unida a las publicaciones que aparecieron con ocasión de aquellas notables exposiciones, invitada al espectador a contemplar las pinturas de Picasso, poniendo en primer plano determinadas prioridades, lo que llama la atención en los pequeños catálogos de formato cuadrangular que editaba la Galería de Kajveler para sus exposiciones de Picasso, es realmente la solidez de los prólogos, la exhaustividad del registro visual que brindan, y además el rigor con lo que la lista de obras lo completa. Los prólogos corrieron a cargo de un reducido círculo de allegados de Picasso. Todas estas personas eran bienvenidas en la Villa Notre-Dame de Vie, incluían Kahnweiler Sudiler y Maurice Jardot, y Michel Leris, que hizo el prólogo del catálogo de la exposición. Luego estaba el autor de una trilogía sorprendente que se publicó entre el 64 y el 66, y es la persona que vemos en pantalla picada por Picasso, y era en Parmelán. Esta era otra íntima de Picasso. El segundo volumen de la trilogía de Parmelán se dedica a la serie de El pintor y el modelo, y la serie realmente está en el centro de la trilogía de libros de Parmelán. Es llamativo que las reproducciones y las listas de obra A se presentan igual en los catálogos de la Galería, Luis Leris y en la trilogía de Parmelán. Tanto la secuencia de las reproducciones como, en el caso de los catálogos, las listas de obras mostradas son, en la medida de lo posible, estrictamente cronológicas, siguiendo con contadas excepciones la meticulosa datación del propio Picasso. Desde los últimos años 20, Picasso había consolidado la costumbre de fechar con absoluta exactitud cada uno de sus dibujos grabados o pinturas. Cuando a finales de los 50 y durante los 60 hizo más de una obra al día, tuvo que añadir un número a la fecha. Y retomar una obra exigió fechar cada etapa en la elaboración de esa obra. Y de este modo, Christian Servos, en su catálogo abierto, pudo publicarlo en secuencia cronológica estricta, día tras día, mes tras mes, con muy pocas excepciones. Ese fue el principio seguido tanto en los catálogos de Kahnweiler para la Galería Luis Leris como en la trilogía de Parmelán. Al repasarlos ahora, el catálogo y la trilogía, pues producen una doble y rotunda impresión. Aquellas exposiciones eran sorprendentemente completas y cuentan la historia de un proceso creativo ininterrumpido y desarrollado en el tiempo a una velocidad increíble. Puede ser que, una vez que el mercado empezó a dispersar las obras, la posibilidad de contemplarlas todas juntas y en su orden de sucesión se esfumara sin remedio. Pero al principio fue así como se vio la serie El pintor y su modelo, como una historia de relaciones cambiantes entre el pintor, la modelo y la pintura, y también como una historia de inagotables hallazgos pitóricos. Y esto se ha convertido en un cliché ahora, un diario creativo de Picasso, podríamos decir. La historia que va contando está pensada para leerla con las láminas en color, incluidas además en la publicación 51 de las pinturas del pintor y su modelo, realizados entre el 22 de febrero y el 7 de junio de 1963, que se suceden por estricto orden cronológico. Aquí está, narrando el paso de Picasso de una obra a otra, desde finales de marzo a principios de abril de 1963. Y la cito, y es una cita breve. El 27, el desnudo crece. El 28, se acerca hasta el caballete del pintor. El 29, el pintor se pone el sombrero. Y así sigue y sigue. Acompañando la vida de Picasso, día tras día, hay una vida paralela, la de su inventado artista peintre y la modelo. Y el objeto del pintor se presenta como si fuera siempre el mismo, y es cazar a la modelo en su pintura. Mientras que el resultado también es siempre el mismo. No lo consigue y tiene que volver a intentarlo, una y otra vez. Ahora bien, que la obra se pudiera presentar de una manera que invita a esta clase de respuesta narrativa, no significa que forzosamente la vieran así los primeros espectadores del pintor y su modelo. Ni siquiera aquellos que gozaban de acceso privilegiado. Cuando Roland Penrose, que era un gran amigo de Picasso, visitó a Picasso en Muján en mayo de 1963, cuando la serie del pintor y su modelo estaba en plena producción, Penrose refiere que Picasso fue sacando unas 60 o 70 obras, una tras otra, en las que él no llegó a detectar una línea argumental clara. ¿Recuerda? ¿Recuerda una mezcla desconcertante de lienzos grandes y pequeños del pintor y su modelo, cabezas de Jacqueline y raptos de las sabinas, mostrados a tal velocidad que él, apabullado, no puede asimilar tanta cosa? Se veré superado por esta avalancha de pintura. Con lo cual nos quedan algunas preguntas. ¿Es mejor ver las obras que componen la serie El Pintor y su modelo por orden cronológico, como el despliegue de una historia impulsada por Picasso en el papel de creador? ¿Es el diario? ¿Es su contexto más revelador el de los entornos de Kahn, Weiler y Picasso, centrados en la Galería Louise Leris y en la Villa Notre-Dame de Ville? Por último, y lo más importante, si en la serie El Pintor y su modelo se ha de ver, ante todo, una declaración de la confianza de Picasso en la continuada primacía del pintor y la pintura, ¿qué significaba eso en los años 60, frente a la expansión del campo del arte del siglo XX y qué puede significar ahora para nosotros? Parmelin propende de vez en cuando a dejarse llevar por la adoración hiperbólica de su héroe, pero normalmente escribe como una periodista atenta que anota todo lo que ve y todo lo que oye. Y la crónica que nos ha dejado de Picasso y Jacqueline en Notre-Dame de Ville durante la época del pintor y su modelo evoca un tiempo y un lugar cerrado en sí mismo, ajeno a la situación general de Francia al final de la guerra de Argelia y de un mundo aterrorizado entonces por el peligro de una guerra nuclear. Y cito a Jacqueline. Esta es Jacqueline recordando el lugar y el momento. Aparte de ir a la playa en verano y a los toros de vez en cuando, Picasso sale muy poco. El trabajo devora los días y realmente es preciso que haya un momento de calidad inigualable y eso es raro para que el placer sobrepase al el de encerrarse solos. El pintor y su modelo en Notre-Dame de Ville. Elan Parnolain, la familia Kahn-Viler, el círculo alrededor de Kahn-Viler, Penrose, Lee Miller y unos pocos escogidas podían pasar el mundo de Picasso, introducirse en él, pero desde el comienzo de su relación de pareja en la villa de la Californie de Kahn en los años 50, Jacqueline, su modelo, su modelo, protegía a Picasso de los invasores atraídos por su celebridad. Volviendo a la mirada a la época de la Californie, en una conversación con Malraux, Jacqueline recordaba el pesar de Picasso por ser tan famoso como la estrella de cine Gina Lollobrigida. Su sentimiento de que la fama le había alienado del pintor de Montmartre que era antes de 1914, conocido sencillamente como un pintor entre los pintores. Eso había desaparecido. Ahora era una celebridad. En la Californie y en los 60, en la villa Notre-Dame de Ville, que era una villa de lujo para una vida de placer y comodidad, es construido originalmente para la familia Quienes, en ambas casas, la intensa vida de trabajo del estudio de Picasso se fundía con la vida cotidiana de las personas y los animales que le hacían compañía. En ninguna de las dos se dejaba entrar a la modernidad del turismo en auge de la Costa Azul. Aunque hasta Notre-Dame de Ville llegaba el rumor lejano de la autopista y a Picasso le gustaba circular por ella con su séquito para ir a recibir a los amigos en el aeropuerto de Niza. Desde aquel pequeño mundo anclado en el pasado, la experiencia que tenía Picasso del arte contemporáneo en los años 50 y primero 60 era forzosamente limitada. Ya en la Californía, el fotógrafo David Douglas Duncan, que vio mucho a Picasso ahí, recuerda cómo solía negarse a asistir a inauguraciones. Pero Parmelin, en un pasaje revelador donde agrupa retazos de muchas conversaciones, insinúa un conocimiento sorprendente del contexto contemporáneo de su obra, que realmente es bastante amplio. Tratando de describir lo que quería decir Picasso al hablar del arte moderno, una categoría que despertaba su destructividad cultural más nietzscheana, Parmelin escribe, no solo es que esa idea de la modernidad caduca a la velocidad del tiempo, es que ya ni se sabe lo que quiere decir. En pintura atraviesa la barrera del sonido y todavía no nos vemos recobrados de ver que la modernidad de la abstracción se viene abajo con el doble estampido del arte gestual, del action painting y otros desfogues, cuando al día siguiendo amanece la pintura con el cabezón de historieta del arte pop, el cuerpo púdicamente velado de la nueva figuración, el guiño del up-up part y la palabrería de la figuración narrativa. Menciona todas estas cosas como happenings culturales que conoce en ese momento a finales de los 50, principios de los 60. y que nos podemos preguntar es lo más sobresaliente si vemos esta serie de El pintor y su modelo. La candidata más obvia es la abstracción bajo sus muchos ropajes de posguerra, incluido el expresionismo abstracto. La serie El pintor y su modelo es pintura figurativa que tiene por asunto, por tema, la pintura figurativa. El pintor frente al problema de representar al modelo. Pero a comienzos de la década de 1960 no era ninguna nueva forma de pintura abstracta la que estaba lanzando el ataque más peligroso contra la pintura y el pintor en los que Picasso creía. Era el pop o lo que en Francia se llamó entonces el nuevo realismo. Los herederos de Marcel Duchamp y Kurt Schwitzer. Porque el blanco de su ataque no era la pintura como representación, sino la pintura sin más. En lo que se refiere al pop, la pintura sobre todo como reino del individuo creativo y singular. Pierre Restany, el adaliz del nuevo realismo en Francia, dirigía su retórica contra las últimas manifestaciones del continuado triunfo de la pintura, la progenie del goteo, entre comillas, expresionista abstracto, comidas tachistas para llevar, como lo llamaba ya en 1957. Para él, esto puso un final. Cuando cita a Picasso hablando del nuevo realismo, Parmelin da la impresión de que para él era la menor de sus preocupaciones. Lo desdeña como mera repetición de lo que él ya había hecho en su vida. y efectivamente hay un nivel de continuidad entre los collages y ensamblajes de Picasso a partir de 1919 y la obra de artistas destacados a los que Restany promesionó como nuevo realista. Los carteles rotos de los llamados de collagistes, ahí tenemos Jacques Viergli, ahí a la izquierda. estos acuden inmediatamente a la memoria, así como las acumulaciones de desperdicios humanos expuestas por Armand y Martial Reis entre 1958 y 1962. Martial Reis abajo a la izquierda y arriba a la derecha Martial Reis, una de sus obras de la colección de desperdicios urbanos. Sin embargo, Picasso no veía entonces lo que ahora es imposible dejar de ver, que en el pop y en el nuevo realismo él y su pintura se enfrentaban a un cambio histórico en la práctica de los artistas, un cambio anunciado por Duchamp y el dadaísmo, pero que en los 20 años siguientes crecería inexorablemente hasta conseguir expulsar al original, sobre todo al original pintado, del centro de la escena en el arte contemporáneo en ambos lados del Atlántico. Los primeros años 60 que llevaron a Picasso de su discurso de pintor sobre el almuerzo campestre de Manet a la serie El pintor y su modelo fueron también el momento de irrupción en la escena internacional del nuevo realismo y del pop. En 1961, mientras Picasso pintaba sus almuerzos campestres, a la izquierda, Gestany reunía a Armand y los de Collagiste y otros en la Galería J de París para anclar el nuevo realismo en la línea de Duchamp y el dadaísmo. Y reunía después a Robert Rasenberg y Jasper Jones con los franceses en la Galería Rive droite en una exposición de nombre deliberadamente transatlántico El nuevo realismo a París y a New York. 1962, el año en que la Galería Luis Lerri mostró los Picassos del almuerzo, fue también el año de lanzamiento del pop art en la exposición The New Realists de Nueva York, donde de nuevo expusieron juntos los franceses y los americanos. 1963, el año en que Picasso pintó el primer lienzo de la serie El pintor y su modelo, fue también el año de la primera exposición individual de Roy Lichtenstein en París en la Galería Sonne en Band. No hay que extrañarse de todos modos que a pesar de lo que ahora parece un huracán transatlántico de promoción del nuevo realismo y el pop, Picasso reservará especialmente su milis para los múltiples desafíos de la pintura abstracta a la pintura figurativa. Gestany y las pocas galerías parisines que exponían a los nuevo realistas europeos y a los artistas pop americanos estaban muy lejos de ocupar el terreno de la pintura en sus muchas formas modernas. Por otra parte, París ya era algo remoto en la vida de Picasso. En el resumen que ofrece Parmelin de sus desagradables opiniones sobre el arte contemporáneo, hay indicios de que Picasso estaba al tanto de qué aspecto tenía el pop, no sólo de lo que se decía sobre él, como esa referencia a esas gigantes cabezas de los cómics. Seguro que estaba pensando en las cabezas de los cómics de Roy Lushinstein como el que tenemos a la derecha, pero sigue en pie que Picasso casi con certeza subestimó la seriedad de la amenaza que no hubo realismo y el pop iban a constituir para sus pretensiones como pintor y para la fe incondicional en el poder estético y expresivo del original pintado. Si la mera fuerza acumulada de la serie El pintor y el modelo apuntaba de la manera más directa contra la pintura como empresa no figurativa, dentro de la perspectiva histórica más amplia del arte en la segunda mitad del siglo XX, yo creo que donde resulta más revelador explorarla es en exposición dialéctica al nuevo realismo y especialmente al pop. Volviendo a la vista atrás desde los comienzos del siglo XXI, yo la veo como una última defensa de los pintores y la pintura, una de muchas últimas defensas todavía hoy se siguen haciendo, entre las cuales hubo una que en realidad fue montada también a comienzos de los años de los años 60 desde dentro del propio pop y lo veremos en un momento. La cuestión planteada para los pintores por Christ Oldenburg, Andy Warhol y Roy Lichtenstein en Nueva York y por los vecinos de Picasso en Niza, Armand y Marcial Reis se centraba en la modernidad que Picasso mantenía a distancia. ¿Cómo podía la pintura hecha a mano, producto original del pintor individual, cómo podía mantener su pretensión de primacía frente a las imágenes producidas en serie e infinitamente reproducibles y los artículos de consumo del capitalismo surgido de la austeridad de la posguerra? El único artista de Nueva York con credenciales indiscutibles en el pop que abordó esa pregunta como pintor y como pintor cuyo respeto hacia Picasso seguía siendo incondicional fue Roy Lichtenstein y como he intentado señalar Picasso desde luego era consciente de esas cabezas gigantes de los cómics de Picasso mi intención en el resto de este ensayo es explorar la serie de Picasso una última defensa moderna de la pintura en relación dialéctica con la última defensa pop de la pintura por Lichtenstein hasta cierto punto otra última defensa moderna y desde esa confrontación plantear la pregunta de cómo hemos de considerar el regreso compulsivo de Picasso a la relación pintor y modelo en pinturas agresivamente individualistas cuando sabemos como él no pudo saber cuán importante iba a ser el desafío de la imagen de reproducción mecánica bueno es pura coincidencia que en 1962-63 mientras Picasso salía de la serie almuerzo campestre para entrar en el pintor y su modelo justo en ese momento Roy Lichtenstein volviera a su atención de los cómics y los catálogos de venta por correo a las reproducciones de pinturas de Picasso sometiendo a cuatro Picassos pintados entre los últimos años 30 y los primeros 50 a su personal proceso de reestilización vaciados de todo aquello que para Picasso les daba vida Lichtenstein los rehacía como obras que exageraban las brutales reducciones y aplanamientos de la reproducción comercial y que sin embargo para él tenían la concentración y la coherencia que él esperaba de toda pintura y que encontró en las obras de Picasso más tarde Lichtenstein los llamó a estos Picassos Picassos idiotas pero insistía en que los pintaba desde condición de viejo admirador de Picasso sabían no obstante que esa admiración era una trampa en una cultura visual plagada de reproducciones de Picasso y de Pollock trabajar como Picasso o pintar gestos como los expresionistas abstractos no era solo ser un seguidor más sino también acelerar la degeneración de Picasso y Pollock en cliché potenciando el proceso de congelarlos en reproducción reproducciones que eran amplificadas y se convertían en clichés trabajar como pintor a partir de reproducciones de Picasso y sacar algo de las múltiples devaluaciones inherentes a la reproducción era aceptarlas como abocadas al cliché pero seguir adelante lejos del cliché y entre tanto sobrevivir como pintor al igual que Picasso Lichtenstein trabaja en apoyo de la pintura figurativa pero mientras que la serie picasiana el pintor y su modelo colocaba la modelo ante el pintor como origen primero de la obra Lichtenstein en su serie Picasso reemplaza a la modelo con la imagen la imagen reproducida de la pintura para el Picasso en los años 60 la relación pintor modelo es fundamental en la pintura es la relación con la que él ha crecido en la década de 1890 como hijo de un pintor académico la pintura era una respuesta a la experiencia vivida de ver cosas en el mundo sobre todo la figura humana ya fuera en el momento o en el recuerdo y seguiría siendo aún después de que él mismo con Braque la reinventara como escritura de signos la formación de Lichtenstein durante los años 40 en el llamado Flash Lab de la Ohio State University se basaba en el dibujo rápido a partir de imágenes proyectadas momentáneamente en una pantalla fruto de ella sería su manera de plantearse la coherencia compositiva así como el convencimiento de que su pintura siempre conectaría con los principios subyacentes a su manera de experimentarlo todo visualmente pero para él las imágenes siempre fueron antes que el modelo y desde 1961 exclusivamente las imágenes convertidas en clichés a través de la sintaxis de la imprenta las reproducciones de Picasso sembradas por todas partes triunfaban sobre los encantos de cualquier desnudo posado en el estudio en un sentido profundo Picasso eran tan consciente como Lichtenstein de la rapidez con la que la imagen nueva puede degenerar en cliché pero el foco de su atención no era la mercantilización de las cosas y la reproducción de las imágenes sino el peligro de la costumbre en lo que él llamaba el arte moderno en él como en los demás tanto Hélène Parmelin y Penrose le citan en la época del pintor y su modelo hablando de la necesidad de matar el arte moderno Parmelin le hace añadir no hay que dejar que las viejas audacias se conviertan en costumbre y en otro pasaje le muestra aplicando una vehemencia con vehemencia nietzcheniana a esa tesis insiste a menudo en que el pintor que no se subleva constantemente contra sus apriorismos se pierde por lo tanto él se subleva contra Picasso es a Picasso a quien pretende matar como pintor se sentía siempre al borde de un descensual cliché por su misma facilidad para hacer arte moderno la reproducción múltiple manifestaba el peligro despiadadamente pero su causa era el mismo no la reproducción mecánica como tal es irónico pues que toda su celebración del pintor y la pintura en la serie el pintor y su modelo arranque de clichés pictóricos o cuando menos de ideas pictóricas petrificadas reificadas ideas que repite una y otra vez primero en el cuaderno lleno entre el 10 y el 21 de febrero de 1963 preludio de la serie y después en el lote inicial de pinturas entre el 22 de febrero y el 17 de junio a lo largo de toda la serie desde el 63 hasta el 65 Picasso no dibuja y pinta pintores y modelos sino imágenes del pintor y su modelo y a veces del pintor sin modelo imágenes que cabe suponer que para él eran tediosas de puros sabidas clichés estas imágenes son de dos clases con frecuencia Picasso reelabora y en el proceso destruye sus ideas anteriores sobre el pintor en su estudio imágenes desarrolladas especialmente en los aguafuertes para la edición que Boyard hizo en 1931 del relato de Balzac la obra maestra desconocida y en los dibujos de la comedia humana en 1953 54 en este caso trabaja directamente contra el descenso a cliché de sus propias ideas en forma de imágenes en otras partes en otras partes de un modelo histórico tan conocido que solo cabe llamarlo cliché 19 de los 28 dibujos del cuaderno de febrero de 1963 y todo un grupo de pinturas hechas en marzo y a primeros de abril de 1963 repiten la misma confrontación esquemática de pintor y modelo entre ellas están las cuatro pintadas o iniciadas en marzo o abril que figuran en esta exposición el pintor está sentado ante su caballete a la izquierda el caballete y la pintura que descansa en él actúan como tabique que le separa del exuberante modelo recostada a la derecha es al revés la famosa confrontación del artista y modelo instaurado por Alberto Durero para ilustrar su tratado sobre geometría y perspectiva en 1525 donde un artista sentado mira a una mujer desnuda recostada a través de un marco de madera con una retícula de cuadros dibujándola sobre un soporte cuadriculado no hace falta decir que en las obras de Picasso el marco reticulado es el caballete Picasso vuelve una y otra vez al mismo esquema fijo para presentar el trabajo de representación del artista sin dar indicios en su manera de tratarlo de su origen en la ciencia en la ciencia exacta de la representación practicada por Durero ya sea cuando reelabora sus propias ideas o cuando reelabora el esquema de Durero desde cierto punto de vista trabaja para destruir lo que para él sin duda alguna han venido a ser clichés la serie el pintor y su modelo también se puede ver centrada en la propia práctica del arte como representación reducida a clichés la vida laboral del artista reducida a rutina con sa vida siempre igual Picasso reduce sus pintores a clichés y luego los resucita como pintura quizá este proceso de destrucción del cliché y renovación a través de la pintura tenga su manifestación más llamativa en una notable serie de pintores donde lo que hace Picasso lleva resonancias inesperadas de lo que hace Liechtenstein con las imágenes el 30 de marzo de 1963 Picasso interrumpió su serie de pintores y modelos según el esquema dureriano con un solo primer plano en formato mediano de un pintor barudo con sombrero ante el caballete es el que tenemos a la izquierda exactamente un año después el 30 de marzo de 1964 tomó una reproducción de ese pintor en el papel y la repasó con tinta china y con gouache para hacer otro pintor claramente nuevo y está en la exposición y aquí la tenemos en el centro de la imagen está reducido pero si van ustedes a ver la imagen en la exposición verán la reproducción es muy claramente visible porque la hoja sobre la cual trabajó Picasso es mucho más grande para que podamos ver lo que está pasando y está totalmente destrozada por ese nuevo pintor que produjo Picasso así que una idea en el peligro de convertirse en un cliché por lo menos para Picasso se convierte en el desencadenante de nuevas ideas toda una nueva serie de nuevas ideas y no hay duda alguna de que el punto de partida de Picasso no es un modelo sino una imagen de hecho Picado coincide con Liechtenstein en partir de una reproducción de una obra de Picasso pero el objeto de su atención el potencial cliché que ataca no es lo que la imprenta hace a una obra manual sino la obra misma repetidamente Picasso mata un Picasso o lo hace revivir y con ello trata de evitar que se petrifique como imagen e inicia así el descenso a cliché mi análisis pretende poner de relieve que la serie el pintor y su modelo apunta no sólo contra el modo en que las pinturas se pueden convertir en clichés en cuanto a imágenes sino también contra el hecho de que el pintor puede igualmente convertirse en cliché y sabemos particularmente gracias a Hélène Parmelin que el pintor que sirve de héroe o de antihéroe para la serie el pintor y su modelo era en cuanto a cliché una figura ridícula lo que él llamaba l'artiste peintre el artista pintor no es Picasso y cuando se nos muestra su estudio no es el estudio de Picasso es un pintor en la flor de la vida y además con barba en la mayoría de los casos no todos porque la izquierda no tiene barba el pintor pero en casi todos los casos sí es así mientras que Picasso tenía ya más de 80 años y se afeitaba no llevaba barba este pintor utiliza una paleta que sostiene con un ramillete de pinceles hay paletas en la exposición pero ya para 1960 Picasso ya no utilizaba paleta había dejado ya de utilizar paleta su estudio tiene a veces luz cenital algunas veces hay gruesas cortinas en las ventanas es un estudio según el concepto de finales del siglo XIX o comienzos del XX es el estudio del artiste peintre las espaciosas habitaciones que Picasso usaba como estudios en Notre-Dame-de-Vie se abrían al sol y a la vista del Mediterráneo él hizo de hecho acristalar terrazas para asomarlas todavía más al soleado exterior con vistas al Mediterráneo bastante distinto a este estudio encerrado que vemos aquí Picasso quiere hacernos ver el cliché de la persona del pintor y el cliché de su trabajo en el estudio y sonríe imaginándole como un personaje personaje cautivo de sus bellas modelos desde comienzos del verano de 1963 Parmola recuerda la ironía con que hablaba del artista de sus últimos lienzos de pintores y modelos y la cito siempre le llama el pobre lo pobre así es como ella lo escribe sobre ello y sigo se burla de su pequeña paleta y de los cuidados que prodiga a su barba de pintor y de esa seriedad ilimitable ya puede ella estar ahí ella apetitosa deliciosa sabrosa al alcance de la mano que el infeliz de él no sabe hacer otra cosa que dar un toquecito en su telita con su pincelito el pobre lo pobo sin embargo nosotros sabemos por quienes contemplaron la serie con él en los primeros años 60 que las pinturas en tanto que pinturas no eran cosa de broma las pinturas en sí están impregnadas de la inimitable seriedad de sus pintores que son los descendientes de los solemnes habladores que retienen con su intensa conversación a sus atentas compañeras por ejemplo en algunas de las viñetas que acompañan a las metamorfosis de Ovidio en la edición publicada por Skira en 1931 y descendientes más próximos del hablador barbudo de la serie Almuerzo Campestre Picasso el hablador como lo recuerdan David Douglas Duncan y Hélène Parmolin mostraba una mezcla de humor caustico y vehemente seriedad cuando Parmolin le presenta enseñando su obra a ella y a otros en la época del pintor y su modelo subraya su proclividad a ser el crítico más severo de sí mismo su pintor y su modelo como personajes de historias en un estudio fantaseado podían arrancarle una sonrisa pero lo que la pintura hiciera de ellos debía pasar por el más implacable escrutinio crítico tanto Parmolin en su trilogía y Michel Leris en su prólogo al catálogo de la exposición de enero de 1964 con sus 44 pinturas de el pintor y su modelo destacan la anotación escrita por Picasso en el interior de la tapa trasera del cuaderno de espiral lleno de dibujos en febrero de 1963 que fue el preludio de esa serie está fechada el 27 de marzo del 63 y es una de las afirmaciones más citadas de Picasso y dice así la pintura es más fuerte que yo me hace hacer lo que ella quiere en francés la pintura es más fuerte que yo me hace hacer lo que ella quiere para Leris que en esto no coincide con Marmelin es la facultad de Picasso de hacer lo que le parece con la pintura lo que al final le somete a su poder es un don terrible porque dice Michel Leris abre ante él un vacío él puede hacer cualquier cosa como pintor pero cualquier cosa que haga le viene dictada por la pintura y nada de cuanto haga puede agotar las opciones que ofrece la pintura cuyas combinaciones son infinitas sus asuntos podrán ser sobradamente conocidos pero se pregunta Leris acaso no es cierto y le cito que el verdadero asunto es para él el propio cuadro que se trata de hacer o mejor dicho la manera entre tantas otras en que se puede hacer siempre habrá un y cito a Leris una vez más un riesgo nuevo que buscar Leris menciona en particular la serie el pintor y su modelo para decir que para Picasso lo que cuenta es el propio acto de pintar y añade y añade que en el momento en que se sabe que la retórica la gramática y hasta el vocabulario de la pintura están establecidos de una vez por todas automáticamente se devalúa hay en este último punto un indicio de que Leris veía el peligro latente en que las pinturas se convirtieran en imágenes el peligro de la reificación y de la petrificación en clichés un peligro que podría conjurarse si el pintor daba prioridad al acto de pintar incluso cuando el tema fuera su propia pintura y eso es lo que hace Picasso y lo que la serie aún convirtiendo al pintor en un ridículo antihéroe dice que hace con frecuencia la siguiente pintura de la serie es igual a la última en el consabido esquema y sin embargo el acto de pintar la ha hecho distinta cada vez todo lo que el acto de pintar nos ofrece está diciendo que esto es una nueva pintura nueva y no una imagen que ha pasado a ser cliché por mucho que la repetición nos haya acostumbrado a la relación esquemática entre el pintor y la modelo que presenta Lich Stein decía que quería un mínimo de diferencia entre sus pinturas y las imágenes que eran su fuente quería que su impacto como pinturas y la repetibilidad de sus fuentes en imágenes comerciales impresas fueran una misma cosa Picasso repite sus ideas o imágenes pero quiere un máximo de diferencia en cómo la pintura la realiza para salvarlas en cada caso de la repetición Leris escribe que siempre hay un riesgo un riesgo nuevo que buscar un riesgo que sólo podía salir reforzado al comenzar cada vez tan cerca de descender al cliché y aspirar cada vez a lo irrepetible en una entrevista de 1965 Roy Lichtenstein ponía en contraste lo que él llamaba la vida muy industrializada de los estadounidenses con el viejo escenario de las vidas de la mayoría de la gente de otros países como hemos visto en Notre Dame de Vie como hemos visto en Notre Dame de Vie Picasso escogió para sí un viejo escenario que filtraba la entrada en subida de las imágenes populares del consumismo veía la televisión usaba productos fabricados en serie leía periódicos y revistas pero es evidente que su relación con los artículos de consumo de la modernidad de los primeros años 60 no era la misma que la que tenían Oldenburg Warhol y Lichtenstein en Estados Unidos e incluso Armand y Reis en Niza la fuerza del bombardeo de imágenes populares y la velocidad con la que las imágenes se copiaban y cruzaban los océanos no tenían poder en su caso para socavar su fe en la inmediatez de la experiencia visual y la capacidad de la pintura para responder a ella como ahora se escribe de Lichtenstein para él en 1961 el toque liberado que los expresionistas abstractos habían llevado al límite solo podía ser fraudulento y para el propio Lichtenstein la manera más productiva de acercarse a la hora de Picasso por mucho que se admirase su inagotable creatividad era como reproducción reducida a la condición de cliché para mantener viva la pintura Picasso debía ser tratado exclusivamente como fuente de imágenes en cliché lo cual plantea esta pregunta ¿podría la serie de Picasso el pintor y su modelo que tan directamente se enfrenta al cliché escapar de serlo? quizás resulte desafortunado que la metáfora que se solía emplear en los años 60 para señalar el grado en que las series de Picasso se alzan por encima de la repetición sea a su vez un cliché siempre se llama variaciones sobre un tema es útil no obstante para establecer el punto esencial al mismo tiempo que hay continuidad lo que importa es que cada obra sea netamente distinta para demostrarlo basta ver los cuatro lienzos de el pintor y su modelo empezados o terminados entre marzo y comienzos de abril de 1963 como estos dos ahí lo vemos claramente una de las razones de que Pagmolain y Kahnweiler decidieran seguir a Zervos y reproducir las obras en estricto orden cronológico fue que esa reproducción sirviera el argumento de que día tras día el acto de pintar era nuevo para Picasso y así desviar la atención de la imagen reproducida para dirigirla a la existencia separada y única de cada obra como lienzo pintado muchos componentes de la serie el pintor y su modelo revelan de forma patente que se trata de pinturas hechas en el día se empezaron y se dieron por concluidas en la única fecha que el propio Picasso anotó con tanta minuciosidad y el brío con que están ejecutadas las pinceladas y los signos a menudo rudimentarios del pintor y la modelo revela velocidad y empuje Liechtenstein minimiza la evidencia de la mano aunque sus pinturas si requieren trabajo manual Picasso la maximiza Parmalin aventaja a la galerie Louise Leris en la exhaustividad con que ilustra el pintor y su modelo en el caso de cuatro pinturas a las que Picasso asignó dos fechas y de una de la que hubo tres estados que están en la exposición Parmalin ilustra todas las fases de cada una uno de los cuadros doblemente fechados está en la exposición es este de aquí y ahí están las dos fases anteriores que existían y Parmalin de forma extraordinaria registra cada una de ellas en color con lo cual tenemos un registro de cada una de las fases y esto lo hace con tres otras pinturas que también tienen diferentes fases con lo cual vemos la pintura como era que destruyó Picasso para hacer uno nuevo y luego para hacer otro más todos pertenecen al grupo de los empezados o acabados entre marzo y primeros de abril de 1963 y todos repiten lo que haya estado llamando aquí el esquema de Durero Pamela nos muestra dónde dejó Picasso en ese mismo día cada uno de los lienzos empezados el 5 de marzo de suerte que podemos ver hasta qué punto destruyó el primer estado y lo transformó en otra cosa cuando los terminó meses después uno el 11 de septiembre y otro el 20 de septiembre y sólo en la fase final el 9 de abril que Picasso ya montó el caballo esculpido en su pedestal y colgó el cuadro en la pared y también puso las ventanas con cortinas no pudo Parmelin centrar más decididamente la atención en como diría Léry l'acte de peintre el propio acto de pintar al ocultar que están hechas a mano las pinturas pop de Liechtenstein guardan su distancia con el espectador frente al punto estarcido de Liechtenstein Picasso deja su marca a menudo tosca como huella de la mano y da presencia material a sus superficies el empaste grueso o fino que para Liechtenstein era ya un cliché tanto la marca como la superficie acercan al espectador le invitan a entrar pero esto no es pintura abstracta sino rotundamente figurativa el pintor de Picasso pinta cuerpos femeninos desvestidos la modelo desnuda en realidad la serie el pintor y su modelo se hizo sin modelos pero para verla no ha sido el único la única que insistía en que Picasso no necesitaba una modelo para que posara porque llevaba su modelo en la cabeza su modelo era Jacqueline cuyo cuerpo rellenito detalle corto conocía también por simples que fueran los signos con los que escribía sus desnudos en estas pinturas especialmente las de 1965 hay una serie magnífica en la exposición de las mismas por simples que fueran los signos el centro de su atención y del pintor dentro del cuadro era el desnudo la presencia corporal de la mujer experimentada por todos los sentidos el olfato y el tacto además de la vista hay signos para el vello de las axilas y el vello público levis escribe como si Picasso diera vida tan intensamente a sus pinturas que éstas vivieran a través de él ¿es Picasso el que vive para y en la pintura? es la pintura la que vive en Picasso el riesgo estuvo siempre en que el lenguaje de la pintura no pudiera igualar la intensidad de la experiencia que Picasso pugnaba por apresar la brecha resultaría demasiado grande y como explicaba Leiris lo que la pintura pudiera hacer para cerrar la brecha nunca llegaría a su fin es conocida la declaración de Picasso que cita Parmelain en el sentido de que con decir con los signos más simples las partes corporales que componían un desnudo el vello los senos etcétera ya daba al espectador todo lo necesario para experimentar el desnudo por sí mismo más aún Parmelain sugiere que las pinturas piden al espectador que salve la brecha entre el lenguaje y la experiencia corpórea a base de empatía entrando él mismo en el acto de pintar escribe Picasso nos subyuga de tal modo que entramos en su juego su problema es el nuestro y nos convertimos en el pintor ante el caballete en persecución de un modelo que jamás logra alcanzar y que Picasso atrapa 100 veces haciéndonos comprender mejor hasta qué punto el modelo sigue siendo inaccesible y cuántas millares de veces se le puede atrapar y no tenerle al mismo tiempo mucho después de que el pop fijara la atención en la fuerza embotadora del cliché aún podemos preguntarnos si esa entrada por empatía en las pinturas nos está abierta y hacer la prueba y es una cuestión subjetiva que podemos hacerlo es algo que merece la pena hacer puede suceder yo creo que sí cuando lo veo y no creo que la repetición perjudique la experiencia puedo pensar en muchas cosas repetidas que no estropean la experiencia donde la intensidad siempre se mantiene por ejemplo un pequeño niño de tres años que sale de un escondite y a la madre le dará un gran placer eso aunque haya sucedido 50 veces antes cada vez que siga tendrá el mismo efecto sobre la madre es revelador que Picasso escogiera un anacronismo como tema de la serie ya hemos visto que no se pinta a sí mismo octogenario en el estudio de Notre Dame de Vie pinta una figura que le parece absurda del tránsito del siglo XIX al siglo XX el tipo de artista oficial contra el que ha estado revelándose toda la vida sin embargo el ridículo al que somete a su artista peintre enmascara un subtexto que es fácil leer en el conjunto de la serie la profunda identificación de Picasso al cabo de más de medio siglo con el cometido y el objeto del artista tal como a él se lo habían presentado en la década de 1890 y en la primera década a larga del siglo XX hasta la guerra de 1914-18 quizá ya no pintara el modelo como una realidad objetiva en su espacio propio quizá desde 1909 por lo menos pintara las cosas y las figuras como inseparables de su manera de percibirlas quizá hubiera traducido incluso sus percepciones a signos y sometido cosas y figuras a inadmisibles transformaciones imaginadas pero el acto de pintar seguía estando para él esencialmente vinculado a su relación como artista con el mundo que siente y experimenta y en el que vive el mundo fenoménico y esa relación alcanzaba su epítome como en la sala del natural de la Academia Barcelonesa de la Tloccia en la confrontación del pintor con el modelo los términos de la rebelión de Picasso seguían siendo los de su rebelión previa en 1914 contra el arte oficial se centraban en la apropiación perceptual e imaginativa del modelo por el pintor individual y en su compromiso con la obra como realidad que impone sus propias demandas al pintor y al espectador mirar la serie el pintor y su modelo al lado de los Picassos idiotas de Roy Lichtenstein o sus cabezas de cómic gigantescas en el contexto de la aparición del nuevo realismo y el pop es encontrar dos últimas defensas de la pintura absolutamente diferentes en un mundo visual que está siendo avasallado por la imagen de reproducción mecánica y el consumible mercantilizado cosas ambas de su momento aunque muy diferentes si el espacio en el que Lichtenstein todavía encontró sitio para la pintura como arte de la composición era el de la cultura consumista de la posguerra el espacio en el que Picasso todavía encontró sitio para la pintura como arte moderno se montaba recorriendo el siglo XX hasta los estudios barribajeros de la vanguardia cubista anterior en 1914 concluyo con una pregunta sartriana que algunas de las últimas pinturas del pintor o su modelo plantean de manera muy explícita qué mirada es la dominante la del pintor la de la modelo o la nuestra como espectadores observando estas pinturas aquí tenemos dos obras que son particularmente claras en ese respecto se titulan simplemente el pintor y su modelo en el estudio ambas pintadas en el mismo día el 24 de marzo de 1965 en la primera una modelo la de la derecha una modelo que levanta las manos tal vez para ahuecarse la oscura cabellera cruza las piernas y nos muestra su hendidura genital pero también el rectángulo blanco inmaculado de un lienzo vacío su mirada se posa en nosotros confirmando nuestra existencia y nosotros podemos verla como desnudo dentro de una pintura o proyectarnos quizás en el pintor cuya posición ante el caballete casi casi ocupamos en la segunda la que está a mano izquierda el pintor es una sombra vacía a la que apenas será entrada a la pintura mientras que la modelo aparece en este caso traducida a signos de partes corporales toscamente escrito sobre el lienzo tensado en el caballete es un modelo o es una suma de las diferentes partes ella nos presenta su sexo y sus ojos de botón miran al frente de nuevo para confirmar nuestra existencia en cada caso el personaje o los personajes de la obra nos invitan a nosotros al espectador a entrar esta es pornografía a un segundo o tercer nivel en ambos casos como digo los personajes invitan a los contempladores a los espectadores a entrar podemos estar dentro o podemos estar fuera en contraste los personajes desplegados en las pinturas de 1963 de la serie sobre todo en las que reutilizan el esquema de durero no nos invitan a entrar no invitan al espectador a entrar salvo en unos pocos casos donde uno de los ojos del artista se agranda y nos mira divorciado del otro el de la izquierda que se encuentra en la exposición es lo que nos hace nos mira directamente a nosotros por lo demás como a mano derecha en esa imagen la mirada del pintor del cuadro que vuelve a ser dominante se dirige a través del espacio pictórico o entrando en él y siempre hacia la modelo en estos lienzos es la obra como colección de gestos productores de marcas que dicen pintor y modelo y estudio el propio acto de pintar como representación lo que nos invita a entrar y al hacerlo modifica el nivel del encuentro con el cuadro leer estas pinturas como historias protagonizadas por pintores serios pero absurdos que es como reclaman ser leídas desde cierto punto de vista es siempre permanecer fuera de ellas en una relación que también se produce particularmente en las pinturas de cómic románticas de Liechtenstein el espectador está fuera mirando reflexionando deduciendo nexos no solo entre los personajes inventados de Picasso sino también con otras pinturas de su producción y retrocediendo en el tiempo con las tradiciones de la pintura europea involucrarse por empatía con estas obras como actos de pintar y representar una experiencia que no se nos brinda en la combinación de impresión comercial y pintura moderna de Liechtenstein es proyectarse en ellas de tal modo que su fuerza como experiencias vividas se confirma acumulativamente por la persistencia de la mirada del contemplador de nuestra mirada donde donde estamos como espectadores mirando hacia adentro una desde fuera hacia adentro una realidad o dibujando como si estuviéramos participando o ambas cosas una después de la otra estas son cuestiones que nos podemos plantear siempre en la pintura de Picasso cuando es un intento de tomar posesión de un mundo visible y esto es así antes del cubismo en la Academia de Barcelona cuando la relación pintor-modelo se volvió tan importante para él gracias y Me han dicho que puedo preguntarles a ustedes si ustedes tienen preguntas para mí. Y si es así, pues por supuesto las contestaré o intentaré hacerlo, por lo menos. ¿Hay alguien a quien le gustaría hacer alguna pregunta? Parece que me han liberado a ustedes sin sus preguntas. Bien, muchísimas gracias. Gracias.